Saludos amigos, si te gusta la lucha libre y te has tomado la molestia de investigar sobre esta en internet lo más probable es que conozcas las páginas web superluchas.net y solo wrestling.com en mi punto de vista estas dos son las mejores páginas de lucha libre en el internet pero la cuestión es esta, cual de las dos es la mejor, yo tengo la respuesta antes que nada déjenme decirles que conozco a la perfección ambas páginas conozco muy bien superluchas y conozco muy bien solo wrestling así que créanme cuando les digo que superluchas es mejor que solo wrestling ¿por qué? por las siguientes razones número uno, en superluchas van a encontrar más información ya sea de WWE, de TNA, de Ring of Honor o de AAA créanme hay más información, ustedes pueden verificar número dos, en superluchas hay muchos trolls sin embargo en solo wrestling hay muchos más trolls en superluchas al menos intentan pues banearlos ¿no? en solo wrestling no lo hago cada vez de que voy a la caja de los comentarios hay niños rata que insultan a los luchadores o hasta a otros usuarios si, por eso superluchas es mejor en ese aspecto y número tres y la más importante superluchas es reconocida por la misma WWE así de fácil es la verdad si quieres saber más de lucha libre te recomiendo que visites superluchas bueno amigos es todo recuerden que es solo mi opinión personal gracias por ver el video y si te gustó dale like voy y hasta pronto y 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